El Deportivo Cali ha vuelto a ser un equipo feliz después de cinco jornadas, ahora con Julio Abelino Comenzaña en el banco con su victoria 1-0 de esta noche en el Pascual Guerrero, dejó a millonarios en una situación crítica. Esta noche en el Pascual Guerrero un clásico de equipos necesitados, muy abajo en la tabla y el disparo de Félix Bicolta comenzaba probando los reflejos de Nelson Ramos. Después del tiro de esquina le queda al uruguayo Ignacio Turralde y comenzó la actuación de Farid Montregón que terminó siendo buena figura por el local. Al minuto 39 llegó el único gol del compromiso, el pase por el sector derecho es para Cristian Nazarid, fue mal al cierre de Ezequiel Brites y así llegó el 1-0. En el segundo tiempo Millonarios también se salvó, en esta por ejemplo no llegaba Nelson Ramos y el balón se fue desviado. Álvaro Domínguez tuvo esta opción por el sector derecho y atajó muy bien Nelson Ramos desviando al tiro de esquina. La única de Millonarios, por lo menos la más clara, a este centro de Luis Mosquera que terminó estrellándose en el horizontal. Después la media chalaca de Orlando Berrío que se va desviado. Julio Bolino Camenzaña, nuevo técnico del Deportivo Cali, celebró de esta manera su cumpleaños número 64 con la victoria para el Cali. El Atlético Huila es esta noche el líder solitario del torneo después de su victoria 1-0 esta tarde sobre el Deportivo Pasto, equipo que perdió un invicto de seis jornadas. El ánimo crece en Neiva, la campaña del equipo de Otero hace que los hinchas sueñen con algo más. El Huila quiere volar alto en este campeonato. Este equipo vamos por la primera estrella en este año y Dios quiere. Mucha asistencia femenina y de parejas al Plaza Salsit, como esta en la que él era hincha del visitante y ella del local. Esperamos pues que sea un buen resultado para el Deportivo Pasto. ¿Y a la señora le pasa a qué? No, pues los vamos a golear hoy. En el primer tiempo Estacio del lado del Huila y Cuadrado del Pasto no fueron vencidos. La definición no fue la mejor en el primer episodio. Por eso Otero y algunas instrucciones en el camerino para cambiar el rumbo del partido. En el entretiempo hablamos con el grupo de jugadores que había que tener paciencia, que el partido había que trabajarlo, que había que construir, que a Medellín le ganamos con un gol y que a Pasa le podemos ganar un gol, así fuera el minuto 90. El gol del único líder del campeonato nació en este error de la salida del Pasto que es dirigido por Flavio Torres. La pelota llegó a la izquierda a Carrillo y el panameño Nelson Barahona, el hombre de la camiseta número 100 y que había comenzado la jugada, remató de primera para completar la quinta victoria del Huila en el torneo. Y bueno, se da la anotación mía que la verdad nos dio un poco de aire para seguir manejando el partido. El entrenador del visitante se fue con bronca de Neiva. En el mejor momento de su equipo llegó el gol de la derrota. Estamos muy golpeados por el resultado del partido, porque creo que el equipo hizo méritos para llevarse algo mejor. 16 puntos, completó el Huila en 7 juegos y acabó con el invicto del Deportivo Pasto. Esta tarde en el estadio Ditaires, el boyacachico que terminó jugando con 9 hombres, le sacó un valioso empate al Itagüí, equipo que venía cumpliendo una campaña perfecta actuando en condición de local. Bueno, entonces, en Ditaires, el pase es de Anderson Zapata y el bonito gol es de Efraín Biafara. Gran tranquilidad para dejar en el camino al defensa y calcular la salida del arquero Abella y tocarla allá, donde no estaba generando el cubrimiento. Después la opción de Johnny Vázquez para el Itagüí y tapó bien el arquero Abella. Sin embargo, el empate para la visita llegaría tras un error en la salida del agente del Itagüí. Fueron a presionar los hombres del boyacachico y forzaron este error. Alex del Castillo mete el centro y Pepe Correa iguala el partido al minuto 59. Después vendrían los retos arbitrales, sobre todo para el línea Wilfredo Arena del Casanare. Estamos viendo la repetición. Claro, José Luis Raguá trató de salir y allí terminó enredado en el balón. Después le anularon a Anderson Zapata este gol por fuera de lugar. Vamos a ver que efectivamente ante la ejecución del tiro libre viene la habilitación de cabeza de un compañero y él está a un cuerpo adelantado. Acertó Wilfredo Arán a Arenas del Casanare. Después el boyacachico tuvo esta posibilidad, José Correa, y muy bien reaccionó el defensa cerrando el ángulo de remate. Y en el minuto 90 llegaría un tiro libre que provocó una nueva decisión arbitral. Esta vez por un fuera de lugar de Felipe Correa. Ya la vamos a ver, el centro por el sector derecho, Felipe Correa la empuja, pero el juez determina que hay nueva posición en fuera de lugar. A ver, sí, efectivamente, aunque el defensa trata de despejarlo, ya Correa está en posición ilícita y por eso estuvo bien anulado ese gol. Primera victoria para Alonso Caldas en el semestre y fuera de eso por goleada. Anoche en el Palo Grande de Manizales, en la apertura de la fecha 7, el equipo de Pompilio Páez derrotó 4 por 0 al Cúcuta Deportivo. En Manizales enfrentaban dos equipos necesitados, el blanco de Pompilio y el rojinegro del Nene. A los tres minutos una jugada que comenzó con la viveza del alcanzabolas, quien puso la pelota rápidamente en el piso para el cobro del tiro de esquina, terminó con el cabezazo de Diego Amaya. Así, el necesitado Alonso Caldas abrió el camino para su primera victoria en el campeonato. Luego anotó uno de los mejores hombres del subcampeón, el paraguayo José Luis Núñez llevó el 2 por 0 al marcador, eso fue al minuto 26. La ráfaga de los manizaleños la terminaron sus dos atacantes, Jefferson Cuero marcó a los 38. 60 segundos después, John Freddy Pajoy completó el 4 por 0 para los blancos, que ganaron por primera vez en el campeonato. La última vez que ganó fue el 21 de diciembre en el juego de vuelta de la final del fútbol colombiano. Hoy, tácticamente, uno podría decir, hoy le faltó un poquito de fútbol al equipo en los 90 minutos, pero tuvo resolución. El primer triunfo en el torneo, tenemos la mentalidad y la capacidad de seguir haciendo las cosas bien, de seguir entrenándonos bien. Esta vez los reflejos del habilidoso Benaños no fueron suficientes para evitar la caída del Cúcuta. Igual seguimos un punto por delante de Caldas, tenemos dos partidos en casa que hay que preparar muy bien para seguir pensando en el objetivo que tenemos. ¿Qué sigue para el Cúcuta después de esta época? Lo que hacemos siempre es trabajar y trabajar, para seguir consiguiendo los resultados. Caldas llegó a 7 unidades y tras la contundente victoria tiene 9 goles a favor y 8 en contra. Y termina hasta ahora en el Campín, el sexto partido por la séptima fecha del torneo entre Independiente, Santa Fe y el Envigado, equipo que se fue ganador al final de los primeros 45 minutos. Noche de penas máximas en el Campín. La primera para el visitante, el pase de Johnny Mosquera para John Córdoba y la falta es de Juan Daniel Roa. El árbitro central, Luis Ulises Arrieta, dijo que esto es pena máxima. Sí, parece que con la pierna, con el pie derecho alcanza a engancharlo. Cobra el gran especialista, con algo de displicencia, pero con toda la seguridad, el veterano Neider Morantes y así se iba Envigado ganador al final de los primeros 45 minutos. Pero en la etapa complementaria llegaría el empate para Santa Fe por la misma vía, por la vía del penalti. El cobro es de Anchico y la falta es sobre Germán Centurión. Efectivamente, Andrés Orozco se le cuelga a Centurión, además recibe el cartón amarillo. Esto cobra otro especialista, Omar Pérez, uno por uno final entre Santa Fe y Envigado esta noche en el Campín.